¡Sos un asesino! ¡Pero cómo pudiste, basura! ¡Parranquería! ¡Parranquedable hijo de puta! ¡Desgraciado! ¡Para, pará! ¡Por favor! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso con mi padre? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Te quedaste con la fortuna de mi padre porque lo obligaste a firmar un poder y luego lo asesinaste. ¡Está loca! ¡Está totalmente loca! ¿De dónde sacaste esto? ¡De los resultados de la autoncia de mi padre! La autoncia dice que no fue un suicidio, que fue porque lo mataron. Eso dice. ¡Sos el asesino! ¡Vos lo mataste! ¡Pará, mamá! ¡Tranquilizáte! ¡Pará un poco! Mirame a los ojos y decime que vos no mataste al abuelo. Decime que no sos un asesino, papá.